Estoy aquí porque me ha dicho la unión de actores y actrices que teníamos que donar algo para la Parma. Y yo he dicho, mira, los morancos no son muy buenas personas, pero como yo estoy trabajando para eso, voy a dar una blusa mía propia, firmadita por la Antonia. Ay, de parte de los morancos. Ay, ay, qué feliz me hace esto. Un besito para la Parma, para su gente.